Música Hola, somos Axis, somos un grupo de rock clásico Y estaremos este sábado 23 de octubre en el festival Canta Conmigo Donde participarán varios talentos musicales de varios colegios El festival tendrá cita en el Centro Cívico de Guayaquil a partir de las 14 horas en adelante Será el gran final del torneo Con Axis tocaremos temas de Queen, de Van Halen, Guns from Roses y mucho más ¡Los esperamos! ¡No falle!